Hola, bienvenidos a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y las historias que nos apasionan. La Alcaldía de Medellín Futuro inicia con paso firme su meta de tener una ciudad con educación gratuita. Más de 24 mil estudiantes de instituciones de educación superior se beneficiarán con la matrícula cero. La preocupación de algunos estudiantes y padres de familia para continuar los procesos formativos se convirtió en una luz de esperanza con este anuncio del alcalde Daniel Quintero. La Alcaldía de Medellín en concurso con las tres instituciones de educación superior de Medellín, el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor ha logrado y gracias al apoyo del concejal Alex Flores, de la Secretaría de Educación y de Sapiencia, ha logrado garantizar la matrícula cero para todos los estudiantes, 24 mil estudiantes que gracias a una inversión de más de 20 mil millones de pesos no van a tener que pagar un solo peso para entrar a estudiar. Los estudiantes lideraron esta iniciativa desde diferentes escenarios y la Alcaldía de Medellín buscó todos los mecanismos para que fuera una realidad. Para mí fue un logro, una felicidad inmensa porque muchos estudiantes en ese momento pensaban en comer o estudiar y que bueno que la Alcaldía de Medellín le apuesten a las dos a que los estudiantes continúen sus sueños y los hagan realidad. Para nosotros los estudiantes esto significa una segunda oportunidad y nos llena de mucha felicidad y orgullo. A este beneficio se suman la flexibilización de los requisitos para que los estudiantes becados puedan continuar con sus beneficios y la entrega de 3 mil computadores. La única alternativa que vamos a tener después del coronavirus, después de la pandemia, lo que han llamado la post pandemia o el post covid, es la educación. Nosotros tenemos que apostarle a una nueva economía. Nosotros dijimos vamos a hacer de Medellín un valle del software y uno no puede hacer un valle del software si no le apuesta con toda la educación. Si era primordial aplicar las acciones de autocuidado durante la primera etapa de la pandemia, ahora es vital con la llegada del segundo pico nacional de contagios, que se estima se dé durante los meses de julio y agosto. Las cifras de contagios van creciendo al tiempo que se da la reactivación económica. 8 de cada 10 personas pueden tener coronavirus, poderlo transmitir, pero estar totalmente asintomáticos. Es decir, no tienen nada, no tienen fiebre, parecen estar sanos y puede ser un pariente, un amigo, mi hijo, porque no sabemos ellos también dónde han estado. Pudieron estar en un bus, en un supermercado. El autocuidado no es un juego, es una responsabilidad que no permite laxitud. Y estamos viendo increíblemente muchos contagios entre familiares. Ah, es que como somos familiares, ¿cómo no nos vamos a reunir? Si se reúnen en una finca, en un apartamento, en una casa, ¿qué hay? Espacios de mucho riesgo. Muchas personas juntas que se abrazan, se besan, ríen, se quitan la mascarilla. Es importante recordar en qué superficie se puede alojar el virus para extremar cuidados. A través del celular, lapiceros, el computador, el mouse, tantas cosas que tocamos, las manijas de puertas y de vehículos, ahí puede albergarse el virus. Ojo, a lavarse las manos constantemente, conservar el distanciamiento físico y usar adecuadamente el tapabocas. Una acción simple que genera 95% menos de riesgo de contagio. En Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos importantes de la semana. Medellín recibirá 186 ventiladores por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, que fortalecerán la capacidad de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad. Inicialmente llegarán 50, de los cuales 30 serán distribuidos entre las clínicas Las Américas, SES y la IPS Universitaria. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, participó en una nueva reunión del C40, conformado por 96 alcaldes de diferentes ciudades del mundo. Allí expuso la estrategia para generar un empleo inclusivo, nuevos empleos verdes y convertir a Medellín en el Valle del Sol. En una de las reservas naturales de la ciudad fue avistada el ave rapaz más grande que se reporta en Medellín. Se trata del águila iguanera, con 68 centímetros de altura. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín futuro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!